¡Hola mis queridos confis! ¿Cómo están? Yo soy el Chavis y sean bienvenidos a un nuevo gameplay ¡Bienvenidos a Rainbow Six! Así es chicos, y pues bueno señores Estamos aquí en un nuevo gameplay Precisamente de Rainbow Six Ya saben que, ya está lo que es la nueva temporada Ya está lo que es la nueva temporada De Rainbow Six chicos, y pues bueno Voy a hacer, bueno en este momento voy a jugar Ya sabían lo que es mi primera ranked Vamos a jugar lo que es mi primera ranked Que pues bueno, creo que de alguna manera Pues creo que ya en lo que es en ranked Creo que ya metieron de plano O digamos de fijo, ya metieron de fijo Lo que es el baneo de los jugadores O en este caso de los agentes Así de que, pues bueno, esta va a ser mi primera partida En ranked así de ese estilo Así de que, pues bueno chicos, vamos a ver Que tal me va lo que es En ese tipo de partidos, porque si banean Algunos de los agentes que suelo utilizar Pues no sé que voy a hacer, aunque pues bueno Realmente suelo jugar con todos, pero no con todos Me acoplo a la perfección, así de que Pues bueno chicos, vamos a hacer un pequeño corte aquí Y nos vemos en la partidita ¡Vámonos! Pues bueno confis, ya estamos dentro de la partidita De Ranked, ya estamos dentro de la partidita Chicos, y pues no sé La última vez creo que me había tocado aquí La última vez me había tocado ahí Pues no sé que ha pasado Se supone que había fase de veto, ¿no? O un rollo así ¿No se supone que era un rollo así? O no, o no era así el pedo Pues bueno, la verdad es que ni siquiera sé Qué chingados, güey, se supone que iban a meter Esa nueva fase, ¿no? De ya en las Rankeds Iban a meter esa nueva fase De que en las Rankeds ya iban a meter Para vetar jugadores y todo ese desmadre ¿O no? ¿O me equivoqué? ¿O que alguien me diga por favor Qué chingados está pasando señores? Pero bueno Digo, de alguna manera pues Está chido que no hayamos Que no hayan puesto lo de ¿Cómo se llama? Para vetar a los agentes Vaya Vamos a ver Vamos a cerrar esto Vale, vamos a cerrar esta parte de aquí Reforzamos esto Reforzamos esta Vale, perfecto Yo creo Bueno, la verdad es que no lo sé La verdad es que no lo sé Pero a ver, vamos a ver A ver, creo que sí Creo que igual Creo que igual Ahí te voy, carnal Vale, perfecto Vale, 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 vale No, güey Chingao Vale, 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 vale Esa es la primera Ranked, chicos Que me aviento Creo que acá el combi trae a gente ¿O qué pedo? Vale, 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 vale Vale, vale, vale Creo que no entro a nadie por ahí Vale, creo que no entro a nadie por ahí Vale, 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 vale Vale, creo que vienen por acá de este lado No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Maldito infeliz Vale, perfecto No, compi No, compi No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer No, pues no, güey Lo único que nunca me ha gustado Y siguen sin poner esta madre La verdad es que creo que ya lo hicieron a propósito Esto, ¿verdad? De quitar los rangos y ese pedo Bueno, lo que yo creo Bueno, más bien Lo que siempre hemos sabido Es de que cuando recién empiezas con el Matchmarking Bueno, más bien Cuando recién empiezas en las Rankeds El Matchmarking, como no tienes rango Pues te junta con gente de nivel de 20 O de 50, 60 O un pedo así Entonces, la verdad es que está un poquito No sé, medio raro La verdad es que a mí no me gusta eso del Matchmarking Que, pues bueno O sea, digo Cuando no tienes rango Cuando no tienes rango Pues entonces que te junte con nivel Con el nivel que tienes, vaya, ¿no? O sea, digamos Si no traes rango Pero eres nivel 200 O 150 Pues que te junte con gente de nivel 150 O 200 Ya que no tienes rango, ¿no? Cuando ya tengas rango Pues entonces ahora sí Que el Matchmarking te junte con gente O te empareje con gente Que sea del mismo rango que tú Entonces, la neta Como que eso no Sinceramente, como que eso no me agrada bastante Pero, pues bueno Ni modo Es lo que hay Es lo que hay, chicos Y no hay más Así de que, pues, ni modo Vale, perfecto No sé quién más está Vale, 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 vale De hecho A ver, vamos a ver De hecho De hecho, creo A ver Si subo por el mismo lado Donde subí La primera vez Ok Hay Frost Hay que tener cuidado Con la Frost Si subo Por el mismo lado Donde subí La primera vez Igual le podemos topar Alguien por la dronera ¿No? A ver, vamos a ver Vamos a apurarnos Y de hecho De hecho, viendo el gameplay Que había subido De hecho, viendo lo que Ay, güey, no mames Se me olvida esta pinche ventana, güey Cuando la gente agarre el pedo De esa ventana Confis No mames, eh Cuando la gente agarre el pedo De esa ventana Olvídate, eh Olvídate, Confi Vale, mira Precisamente Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale Ok Pues de primeras a primeras No hay nadie Vale Pues está Todo Despejado ¡Oh! Me cago en todo Vale Vale Vale, 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 vale 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 Vale, buena, buena, buena Me estaba yo ahí Echando un ram Con la pinche cámara Que no veo Y es que aparte Recuerden, chicos Que la sensibilidad Aquí está Bueno De hecho, creo que todavía No puedo creerlo Que todavía esté más lenta O esté más Más baja Vaya No puedo creer Que la sensibilidad La tenga Mucho más baja Todavía En Apex Que aquí O sea, de verdad No entiendo Pero, pues bueno La verdad No sé No sé a dónde ir Yo también pienso Lo mismo Que vayamos al mismo lugar Vale, yo también pienso Lo mismo Que vayamos al mismo lugar Así de que Pues bueno Las miras realmente Están muy buenas Ahí donde las puso El compi Sin embargo Creo que no No hubiera sido Muy De mucha ayuda Así de que Vamos a poner Esto Vamos a agarrar Esta Vale Vamos a agarrar A lo que es el mute Precisamente para poder Ay, güey Y se quita la pinche Mira Bueno, ya da igual Según yo Me cago en todo Vale Ay, che compi Pues bueno Se supone que ya había agarrado Al mute Porque este compi Se había puesto A la mira Entonces dije Bueno, pues vamos a agarrar Al mute Para poder Inhibir todo Esa pues madre No Pero pues bueno Creo que no se pudo Vale Perfecto Vale Vale Vale, perfecto Pues bueno A ver Vamos a ver Vamos a poner acá Un inhibidor Aquí de este lado Precisamente Vale Perfecto Vale Ponemos uno aquí Ok Vale Entraron por allá De aquel lado Vamos a ver Vamos a ver Vale, 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 vale. Vale, hay alguien en la parte de allá arriba. Está el fuse. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, vale. Buenísima, compi, buenísima. Muy buena, ¿eh? Muy buena acá del brother. Buenísima. Y estaba súper tocada, ¿eh? Esa es la que estaba súper tocada porque entró como idiota ahí haciendo t-back. O sea, esa chingadera que, güey. Pero, pues bueno, en fin, de todas maneras, no saben que en una de esas, si tú disparas al centro de la cabeza. No saben que si tú disparas al centro de la cabeza, güey. En el momento cuando tú estás haciendo t-back y te levantas, te van a dar un jechotazo por andar haciendo esas estupideces, güey. Así de simple. Vale, perfecto. Bueno, pues bueno, me dan ganas de llevarme otra vez aquí a esta Nomad. Es que la Nomad, no sé, de alguna manera me siento como que medio protegido. Me siento medio protegido. Entonces, pues bueno, chicos, si alguien sabe sobre esto del veto, ¿sale? Si alguien sabe, perdón, sobre esto del veto. Pues bueno, creo que de hecho no lo iban a meter de instancia o si lo iban a meter luego, luego. La verdad es que no recuerdo muy bien si lo iban a meter inmediatamente o no. Pero, pues bueno, supongo que, bueno, los compis creo que, no sé si ganaron ahí. No sé si habrán ganado aquí. No sé si puedan volver a escoger aquí. A ver, vamos a ver. Sí, están aquí otra vez. Vale. Están aquí otra vez. No, sí, de hecho perdieron, ¿verdad? Porque nosotros les ganamos. Sí, sí, es cierto. Ahí, güey. ¿Eh? ¿Qué, nani? Era por acá, güey. Vale, perfecto. Pues bueno, igual y podemos aplicar la misma. Entrar por esa misma zona. Igual y podemos aplicar la misma de entrar por esa zona. Pero bueno, la verdad es que también lo veo así como que medio complicadón. No, igual y lo veo un poquito complicadón. Así de que, pues bueno. Bueno, ahora, de hecho, más bien, de hecho ahora aparecí por otro lado. Vale, perfecto. Hay que tener cuidado. Vale, estoy viendo ahí la cámara. Vale, creo que, a ver, creo que podemos subir. Vale, creo que podemos subir. Vale, 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 perfecto. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Mierda. 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 Perdón, chicos, pero ando perdido. Mierda. ¿Qué pasa? Es que escucho un combi por acá ¡Oh, ya no pude señores! No mames, güey Andaba perdido, señores No lo puedo creer, güey La neta me perdí bien cabrón, güey No mames, güey Me perdí muy, muy cabrón, güey La neta ya no supe por dónde ir, güey Sinceramente Creo que mejor hubiera entrado con mis compis, güey Creo que mejor hubiera entrado con mis compis Vale, pues ni modo Lo hecho, hecho está, señores Y ni modo Vamos a ver Pues bueno, me voy a llevar a Lishion Nos llevamos a Lishion A ver qué pedo Vale, vale Pues vamos a ver qué tal, señores Vamos 2-2 No lo puedo creer, güey Son de esas partidas que ya saben que se ponen Ya saben que se ponen partidas así súper larguísimas Por eso no Por eso realmente no me gusta jugar Igualada, vale Vale, perfecto Ay, quiero estornudar Me choca cuando quiero estornudar y estoy jugando, güey No mames Vale, yo he dicho que vamos a cubrir esta precisamente Vamos a cubrir esta zona De hecho el compa que maté hace un momento Yo digo que ha de haber sido como un nivel bajito O un rollo así, ¿eh? Porque de haber sido un nivel más alto Me hubiera matado de un disparo O de una Me hubiera matado Entonces Vale, se supone que por aquí está la ventana Ah, vale, es esta Vale, ponemos esto aquí Vale Ponemos esto aquí Vale, 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 vale Ponemos esto por acá de aquel lado Vale, no sé por qué No sé por qué Pero parece que van a entrar ahí por donde está el mute precisamente Vale, 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 vale Vale, 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 vale no lo puedo creer wey se chingó a dos weyes con la claymore whatafuck no mames qué pedo con no puedo creer ay no lo puedo creer wey no lo puedo creer en fin pues bueno yo digo que voy a aparecer no sabes que voy a aparecer con los compis otra vez wey porque no no inventes o sea está está cabrón el pedo la verdad está cabrón el pedo voy a jugar otra vez con nomad porque es que es lo que les comento chicos es que de alguna manera con nomad pues bueno tengo precisamente eso o sea tengo precisamente eso que por ejemplo puedo ir caminando y puedo poner la trampa de nomad y en cualquier momento que alguien me quiera llegar por la espalda pues esa madre lo va a botar y me va a avisar vaya no entonces pues bueno precisamente esa es la intención de llevarme a nomad de poder digamos de alguna manera de poder este cubrirme las espaldas yo solo vaya no sea en dado caso de que no tenga compis ahí respaldándome pues bueno ya como por lo menos con las trampas de nomad me puedo defender por la espalda vale aquí no están bueno pues aquí no están no sé dónde puedan estar ah vale están aquí abajo o sea la verdad es que o sea sinceramente sinceramente me agrada sinceramente me agrada la idea de que el mapa pues realmente no esté tan grande me agrada la idea de que el mapa pues realmente no esté tan grande y de alguna manera y de alguna manera este pues bueno podamos encontrar rápido lo que son las bombas no en este caso lo que es el objetivo no la neta wey no lo puedo creer eh a ver vamos con los compis wey la neta recibo vivir con mis compis wey sinceramente vale 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 no sé por qué presentía wey no sé por qué presentía que iba a haber trampa aquí de frost la verdad no sé por qué pero presentía que iba a haber precisamente la trampa de frost wey no mames wey no lo puedo creer wey es en serio todo por querer quitar la estúpida trampa del pinche cap can wey ay todo por querer quitar la estúpida trampa del cap can wey no mames wey que mal pedo ay shit wey todo por querer quitar la trampa del cap can wey no mames wey no mames wey buenísima buenísima wey no wey la neta no mames ni ese wey se la esperaba mira pues bueno compis hasta aquí vamos a dejar lo que es la partidita del día de hoy la primera ranked ganada la primera ranked ganada chivos así de que pues bueno espero que les haya gustado y si fue así un like todo ricolino se agradece porque ya saben que ayuda bastante y endulza mi corazoncito así de que pues bueno compis hasta aquí lo vamos a dejar muchísimas gracias por estar apoyando todos los gameplays y todos los directitos de verdad muchísimas gracias yo me despido y nos vemos en el siguiente gameplay cuídense mucho les mando beso en su pinche en alga derecha yo soy el chavis y hasta la próxima confis recuerden seguirme en mi página de facebook en mi canal de twitch chicos que precisamente el día de hoy directito en twitch por la tardecita el día de hoy directito por twitch por la tardecita así de que pues bueno también me puedes seguir en mi canal de discord donde puedes chatear conmigo chatear con todos los confitones y compartir todos tus memazos así de que pues bueno confis yo me despido y hasta la próxima bye bye